Bueno, que cuentan queridos amigos de The Age, después del especial de Chris, que tuvo muy buena repercusión, de hecho a la gente le gustó muchísimo, era la estrella esta, la leyenda de The Age of Empires, que es el clan Chris, también conocido por I am Chris, en fin, muchos otros nicks, mucha gente, mucha gente me pidió por Facebook que postee el video también de él jugando contra Killers Tui, que es el jugador obviamente, el argentino que viene jugando muy, muy bien últimamente. Viene jugando excelente, esta partida es del 2016, así que no hace más de un año, no hace más de un año que esta partida fue jugada, así que es bastante, bastante reciente, y obviamente Tui, acá Prometeo, muchas veces postee videos de él en el canal, así que probablemente ya lo conozcan. Odebuli también llegó a top 20 mundial ya Tui, este, con el Nick Rugila, así que la verdad es un jugadorazo total y merece obviamente estar en el especial del clan Chris, quizás, este, en el, en el último game que voy a postear de él, al menos por este, por este, por este especial, ¿no? Obviamente después voy a seguir posteando partidas de este groso de Canadá, pero por ahora va a quedar por ahí nomás. Este game, de hecho, ni siquiera lo iba a postear, pero tanta, tanta gente me pidió por Facebook, este, que postee el game de él contra Tui, que, este, no pude decirles que no nomás, y entonces voy a entregar. Acá vemos que entonces son unos Arabia, ¿sí? Un Arabia, unos, la especialidad de ambos jugadores, obviamente, los dos jugadores son especiales de Arabia, unos, y, este, entonces vamos a ver lo más alto del nivel de cada uno de estos dos jugadores. Chequemos acá que, este, ambos mapas bastante feos, no sé si se notaron, pero acá el mapa de Prometeo no es del todo lindo. Quizás, este, no sea tan malo porque puede cerrar si así lo desea, pero le va a quedar el oro un poquito desprotegido porque puede entrar por, en fin, por todos lados puede entrar Chris. Y la verdad es un mapa, bueno, en fin, no, no es malo, se puede jugar. Vamos a llegar al mapa de Chris porque no le di tanta bola todavía. Quiero ver acá qué es lo que está sucediendo, el mapa de Chris, considerablemente peor. Chequemos que el oro está totalmente adelante en el mapa de Chris. También hay que ver que solo tiene una madera, y la madera esta es bastante lejos y bastante mala, si me preguntas. A mí es una madera muy, muy mediocre. Este, solamente un punto y también lejos, arriba de una colina, y muy difícil protección también porque no puede cerrar. Si cierra acá con una empalizada, los caballos arqueros llegan. Entonces es un mapa jodido el que tiene a Chris acá por delante. Hay que ver si puede manejarlo de manera correcta porque va a ser muy, muy difícil. También el oro adelante, como había dicho, muy, muy malo. Y la piedra principal también está adelante. Entonces vemos un mapa de Chris donde la piedra y el oro principal están en un mismo spot y están adelante. Entonces con una sola torre probablemente, si Twig llegara a ir forward, podría sacarle los dos recursos importantes en feudal. Y terminar el partido muy, muy rápido. Después solo tendría que dominar este oro, que está bastante fácil acá arriba de la colina. También muy alejado del centro urbano del jugador de Canadá. Vamos a chequear acá el mapa de Twig. Sí, considerablemente mejor ahora que chequeé los dos mapas. Chris tiene un mapa bastante, bastante peor que el argentino. Y hay que ver, hay que ver qué es lo que va a suceder. Parece que Chris ya está pasando a feudal. Twig también, ambos con 21 de población. Chris subiendo unos 6 segundos antes ahí, que tuvo más de perfección en su start. Obviamente 5 a cada maderero en número de aldeanos. Vamos a ver si Chris lo sigue. Parece que no, parece que Chris está yendo a Drush. A ver, parece que incluso, a ver, porque parece que va a querer seguir hombre de arma. Lo que puede llegar a ser mucho, mucho daño teniendo en cuenta que Twig todavía está totalmente abierto. Pero no sé si me gusta demasiado, sobre todo, ir hombre de arma con un mapa tan abierto. Un mapa tan jodido de cerrar. Un mapa tan, este, donde tendría que jugar 100% agresivo. Sí o sí va a tener que poner las arquerías rápido. O al menos intentar ir a algún tipo de forward. Podría ser también, porque ya, como vemos, pasó bastante, bastante temprano a feudal. Y puede, si quiere, mandar algunos aldeanos. Pero parece que no es lo que está sucediendo. Al menos no por ahora. Como tiene ya el más 2 de ataque con el scout. Y los hombres de arma consiguen matar el scout ya de Twig. Así que tiene una ventajita por acá. Viniendo con los 3 hombres de arma, viene también con el scout. Me parece que Chris va a querer seguir el establo. Porque con la cantidad de granjas que puso, me parece que la manera más saludable de seguir sería establo. Justamente porque no va a tener madera para poder poner 2 arquerías. Si así lo desea. Hay que ver ahora, con buen micromanejo, Chris podría llegar a matar un lindo número de aldeanos acá. Así que tiene que tener mucho cuidado Twig. Sí o sí, miremos que intenta migrar todos los aldeanos uno cerca del otro. Uy, me parece que va a terminar perdiendo por lo menos un aldeano acá. El argentino, vamos a ver si es eso lo que sucede. Está peleando desde abajo de la colina. Chris no consigue matar al aldeano. Pero bueno, es copado de esto. Porque Twig obviamente tiene que retroceder con su aldeano. Y así pierde tiempo de producción de este mismo. Y obviamente mientras él tiene su economía bastante normal, sin moverla demasiado. A ver dónde mandó el lancero Chris. Acá está el lancero porque tiene que tener cuidado contra los scouts. Vamos a checar acá a ver si consigue pegarle Chris un poquito dormido con los hombres de arma. Podría llegar a haber hecho un lindo daño contra los scouts. El problema de los scouts es que tienen al principio prácticamente la misma vida que un hombre de arma. Entonces, como son más caros, es jodido pelear uno contra uno. Porque el hombre de arma, si te agarran 3 o 4 y los pones juntitos, pueden matar al scout muy rápido. Sin embargo, una vez que tenés 4 o 5 scouts, los hombres de armas como que se vuelven medio obsoletos. Por eso sí o sí hay que mezclarlos con los lanceros. Y es eso exactamente lo que hizo Chris. Y acá tienen que retroceder porque Twig con una buena micro consiguió pegarle bastante al mismo hombre de arma. Y eso ya lo debilitó bastante, bastante. Hay que ver porque Chris todavía al minuto 13 no pudo poner un establo. Pero ya tiene, vamos a chequear el número de granjas. 10 granjas tiene el jugador de Canadá chequeando Twig. Tiene 7 granjas apenas. Así que la economía de Chris por ahora es superior. Pero tienen que tener cuidado sí o sí porque no tiene un edificio militar todavía. Acá está recién ahora poniendo una arquería. Pensé que iba a seguir scouts pero aparentemente va a optar por la arquería. Y me parece que este lancero va a caer muy, muy rápido. Si no tiene ojo Twig, vamos a ver porque tiene una linda infantería por acá. Killers Twig y parece que va a pelear ahora desde arriba de la colina. No, tiene que retroceder sí o sí. Y llegamos porque ya está poniendo la arquería el argentino. Obviamente para protegerse los hombres de arma y también del lancero. A ver si este aldeano cae. Mucho cuidado porque va a pelear abajo de la colina. Pero claro, muy cerca del centro urbano ya no va a poder hacer ningún daño todavía. Poniendo ya la herrería también para poder sacar el más uno de los arqueros. Lo que es interesante es sacar guerrilleros y sacar el más uno tan rápido. Normalmente se opta por la segunda arquería antes de la herrería. No fue lo que sucedió acá quizás para poder pelear desde más lejos contra los hombres de arma. Y no terminar perdiendo guerrillero si este tiene una micro un poco mejor. Chequemos de hecho que Twig solo sacó un scout. Así que el establo totalmente inútil que puso. Podría haber ido doble arquería y hubiera apagado de exactamente la misma manera la inversión. Así que hay que ver qué es lo que va a suceder ahora. Porque consiguió atrapar los hombres de arma ahí y los lanceros acá. Pero tiene que tener cuidado, ya perdió un scout ahí que micro muy mal el jugador argentino. Viene con más guerrilleros Twig por acá. Pero parece que intenta microar un poquito con los scouts para intentar atraer los hombres de arma. Todavía no perdió este último scout. Va a perder el hombre de arma acá sin duda Chris. Pero perdió los dos scouts Twig también. Y acá intenta ridear por así decir con los guerrilleros Chris. Pero parece que Twig ya tiene un lindo número de guerrilleros acá. Así que puede protegerse sin demasiado problema. De hecho me gusta la posición de Chris acá. Porque tiene dos aldeanos más. Que el argentino se viene cerrando de manera linda acá. Puso una empalizada copada. Si esta no la había pensado esta empalizada. Es muy muy inteligente ahora poniendo si el establo. Y también obviamente cerrando acá de manera copada. Para proteger su madera que no era tan buena. Pero ahora parece que ya no va a tener demasiado problema con ella. Al menos no creo. Viene con un lindo número de guerrilleros por acá. Twig pero tiene el establo Chris. Y puede llegar a sacar scouts. Con apenas dos scouts podría matar el ejército entero acá de Twig. Tiene que tener cuidado el argentino. Si no quiere perder el ejército entero. Vamos a ver si ha sacado un scout. Vamos a ver si lo quiere microar. Así es. Mucho cuidado. Qué buena micro ahí. Consiguió sacar los arqueros justo antes de recibir el daño. Y ahora con el scout lo va siguiendo. Mientras con los arqueros puede seguirlo también. E intentar pegarle a un hit. Pero parece que acá Twig toma la delantera. Consigue un lindo número de guerrilleros. Ahora sumados a los arqueros los scouts no van a poder hacer demasiado daño. Al menos no hasta que consiga un lindo número de arqueros y guerrilleros para mantener atrás. Mucho cuidado porque Chris se durmió con los scouts. Ahí perdió dos scouts. Qué mal ahí Chris. Perdió los scouts. Ahí no me gustó cómo los usó todavía. Porque fueron dos y esos 160 de comida. Lo que significa que va a terminar upeando más tarde. Chris ahí perdió el tercer escado. No vamos a ver esta pelea. Porque parece que con un lindo grupo de guerrilleros acá Twig intenta ser totalmente agresivo contra este oro. Que no es bueno de parte de Chris. Obviamente está poniendo la torre para poder defenderse un poquitito más. Pero parece que ahora sí con el grupo de guerrilleros se va retirando. No quiere pelear contra la torre. Sin embargo Twig yendo a Castillos. Chris todavía le faltan 200 de comida para upear. Al menos uno o dos aldeanos más va a sacar. Y así va a quedar un poquitito atrás en el loop a Castillos. Lo que es impresionante de parte de Twig. Cómo consiguió ganarle el loop. Y este obviamente utilizar de mejor manera los arqueros. Al menos hasta ahora. Me parece que la diferencia de tiempo de up. Fue porque Chris sacó los cuatro scouts. Que no le sirvieron para absolutamente nada. Mientras Twig sacó apenas un scout. Que lo consiguió usar para mi crear bastante bien. Y matar al ejército enemigo. Fue ahí la diferencia clave. Al menos en mi opinión durante el game. Hasta ahora. Y Chris cerró de manera muy buena acá su madera. Tiene la madera bastante a salvo. De hecho ahora manteniendo el ejército arriba de la colina. Puede estar a salvo sin tener ningún tipo de problema. Va a intentar poner la tercera arquería. Ya tiene los recursos necesarios para subir. Y va a perder un aldeano ahí. Muy buen hit ahí de parte de Twig. Que viene cuatro aldeanos abajo sin embargo. Así que hay que tener ojo con la economía urgentemente. Puso cuatro arquerías. Lo que claramente indica que va a querer jugar agresivo. Así que hay que esperar y ver si va a querer sacar guerrilleros de élite. Y arqueros. O si va a querer sacar los arqueros. Y después sacar directo caballos arqueros. Sería una opción. Vamos a checar la economía del argentino. Parece que no viene tan tan grande. Así que yo pensé que iba a sacar balística. Pero parece que va a preferir probablemente sacar por ahora quizás la dactilera. Y obviamente el guerrillero de élite. Me parece que lo va a sacar. No creo que no lo saque. A ver. Ahí está. Elite crossbow. Perdón. Crossbow. También elite skirmisher. Que es importantísimo en este momento. No va a tener madera suficiente para sacar la balística. Al menos por ahora. Y también obviamente la segunda mejora de la madera. Que es imprescindible para operar castillos. Ahí consiguió matar un arquero. Vamos a chequear. Porque ahora con los guerrilleros de élite. Va a poder pegar en este oro. Sin duda. Cris cerrando con piedra. Ahora su madera no quiere correr riesgo. El jugador de Canadá sabe que tiene un mapita medio feo. Así que obviamente tiene que usar todo a su favor. Y así lo fue. Lo fue. Porque usó la muralla de piedra. Que a muchos jugadores no les gusta para nada. Vamos a chequear acá. Porque ya mató un aldeano. Va a matar un segundo aldeano. Y tu y ya mató dos aldeanos. Viene un aldeano arriba. Ahora vamos a chequear. A ver si consigue matar un par de aldeanos acá. Porque tiene la delantera en ejército. Hay que ver, hay que ver. Porque me parece que va a poder matar un lindo número de aldeanos en este momento. Tiene la torre en contra. Pero los guerrilleros élite no reciben prácticamente daño de la torre. Al menos no en gran parte. Así que hay que tener ojo con esto. Parece que tu y toma la delantera en el game. Me parece. Porque mató un lindo grupo ahí de arqueros. No sé por qué Cris puso dos talleres de maquinaria de asedio. Me pareció un poquito exagerado de su parte. Quizás hasta fue de haber sido apenas para gualear. Y terminó creando los dos. No sé por qué. Quizás algún pequeño error ahí en el momento de en vez de deletear lo terminó construyendo. Hay que ver ahora porque viene con un grupo de caballos arqueros. Y tengan en cuenta que la catapulta es muy buena al principio del castillo. Pero después de un ratito la catapulta se vuelve obsoleta contra los arqueros a caballo. Que ya van a tener dactilera lo que es excelente. Y probablemente en cualquier momento va a sacar pureza de sangre también. La catapulta se termina volviendo bastante obsoleta. Así que hay que tener mucho ojo con la producción de las mismas. Mucho cuidado acá porque va a perder. Miren qué buena micro parte. Tu y que agarra el caballo arquero que estaba herido. Y lo saca para poder seguir pegando a los arqueros. Fue muy bueno eso por ahí. Ya sacando la balística del argentino. Así que no va a poner otro centro urbano. Va a querer jugar full agresivo. Y esto es lo que me gusta de él. Y cuando juega agresivo le sale muy muy bien. Normalmente por no tener que meter más centros urbanos. No se preocupa mucho con mejorar la economía. Pero de manera muy agresiva empieza a pegar y pegar y pegar. Y no permite la paz en la base enemiga. De hecho acá chequen que Chris está poniendo un centro urbano en su madera. Lo que le va a permitir tener una producción de madera mejor. Teniendo en cuenta que no tiene ninguna otra madera por el mapa. Así que este centro urbano es muy bueno y es muy importante también. Sobre todo ahora Twix sacando la mejora de la pureza de sangre. Y tiene un lindo grupo de caballos arqueros acá. Así que hay que ver si va a poder pelear bien contra las catapultas. Ay perdió unos 4 o 5 caballos arqueros ahí. No tenía la pureza de sangre todavía. Lo que hacen los caballos arqueros muy vulnerables contra las catapultas. Es tremendo. Al principio de castillos lo que hacen esas catapultas. Pueden si bien mi creas matar a un enorme grupo. Y hay que tener cuidado porque acá Chris aparentemente va a recibir caballos arqueros de Twix. Que viene por acá intentando raidar. Pero no sé si va a encontrar algún punto muy débil de Chris. Que consiguió proteger su mapa de manera impresionante. De hecho la torre, el centro urbano que construyó. Protegió la mayor parte de su mapa. Y Chris también full agresivo por ahora. Pero va a tener que tener cuidado sí o sí contra los jinetes que está sacando por acá. El argentino viene ahora con dos jinetes. Un par de guerrilleros de élite. Y con los caballos arqueros miren que bien lo puso entre las arquerías. Y su base así matando a los caballos arqueros. Que intenten pasar lo que está perfecto al menos por ahora. Y sí o sí va a tener que sacar un par de caballos más. Si quiere matar las catapultas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Porque me parece que con los jinetes va a poder matar las catapultas. Porque no tiene un lindo grupo de caballos arqueros. Todavía el jugador de Canadá consiguió matar una ya. Vamos a ver si consigue matar la segunda catapulta. Tiene más una de defensa los jinetes. Así que los hacen un poco poderosos acá contra el ejército que tiene Chris. Que no es grande. Ya mató dos catapultas solo para dos jinetes por ahora. Fue una buena inversión de parte de Twix. Sin duda. Y ahora con los caballos arqueros que vienen por atrás. Miren cómo los separa para poder intentar matar esta catapulta. A ver si la puede matar sin recibir ningún daño. Ay muy buen cheat. Muy buen shot. Dije cheat. Muy buen shot acá de parte de Chris. Que consiguió matar todavía unos 4 o 5 arqueros de nuevo. Así que no fue bueno el micromanejo ahí de Twix. Que terminó perdiendo unos lindos caballos arqueros. Que podría haber utilizado para raidear. Ya puso el segundo centro urbano. Prometeo. Así que probablemente va a tener una economía bastante empatada. Con la del canadiense. Que viene 4 alianos abajo por ahora. Mucho cuidado porque me parece que Twix va a poner otro centro urbano más acá. Puede ser. O va a intentar al menos buscar una localización. Donde lo pueda colocar. Porque me parece que acá no entra un centro urbano. Así o si tiene que ponerlo acá. Esto es un lugar horrible para poner centro urbano. De hecho seguro solo va a querer poner el maderero. No creo que invierta recursos en poner un centro urbano en este lugar tan tan malo. Mucho cuidado acá. Porque parece que está perdiendo un lindo grupo de caballos arqueros en este momento. Twix parece que Chris todavía no tiene balística. Así que no le hizo tanto daño como podría. Pero si hubiera tenido balística la verdad me parece que hubiera perdido todos los caballos arqueros acá. Twix así que miren ahí la diferencia que hace la tecnología esa. Y obviamente no tiene como poner la universidad todavía. Porque puso dos talleres. Sacó como cinco catapultas hasta ahora Chris. Lo que obviamente atrasó bastante su economía de madera. Así que es normal que todavía no haya podido colocar la universidad. Viene produciendo de manera constante por acá. Los caballos arqueros y también los guerrilleros de élite. Viene con diez aldeanos más Twix. Hay que tener ojo ahora con esta pelea. Parece que tiene un ejército un poco mejor acá. Chris hay que checar. Hay que checar porque viene con los caballos arqueros. Viene con la catapulta detrás también. Que puede hacer un daño bastante considerable. Viene con cuatro aldeanos. No sé qué es lo que va a querer hacer. Tendrá la piedra necesaria para poner un castillo. Parece que todavía no. Vamos a querer poner una torre. No entiendo esta torre muy bien. Qué lindo hit ahí de nuevo de parte de Chris. Consiguió matar un lindo grupo de caballos arqueros de parte de Twix. Empata bastante el puntaje. Aunque venga un poquitito abajo en aldeanos. Lo que es muy bueno por él. Y está poniendo una torre en esta localización. Que no entiendo muy bien para qué. Debe ser para poder poner una segunda torre. Ahí sí intentando sacar la madera y las granjas. No me parece del todo mal. Pero no sé si valió la pena usar los cuatro aldeanos de producción. Pero claro esta es la marca de agua de Chris. Obviamente jugando siempre muy agresivo. Siempre intentando tomar la delantera. Tomar la agresividad del partido. Pero ahí qué buen shot de Chris. Perdón de Twix. Que consiguió casi matar ahí un aldeanito. Pero parece que va a terminar perdiendo una catapulta. Lo que es perfecto por Chris. Chris excelente por el jugador de Canadá. Pero perdió la catapulta él también. Así que vienen bastante empatados en eso. Pero muchos guerrilleros élite acá de parte de Chris. Que están matando más y más caballos arqueros enemigos. No me gusta que todavía no puso la universidad. Ya tiene la madera necesaria para poner la universidad. Y de hecho tiene la madera necesaria para sacar la balística también. A ver si está poniendo una universidad por ahí. No parece que está sacando. Mirá vos. Está sacando catapultas de manera constante. De los dos talleres de maquinaria de asedio. Jugando muy agresivo el jugador de Canadá. Intentando hacer el mayor daño posible. Con los caballos arqueros y los guerrilleros de élite. Parece que Twix está yendo a raidear con los caballos arqueros. Pero de nuevo. Estaba bien cerrado a Chris por acá. Así que no sé si va a poder hacer demasiado daño. De hecho recién acabó de abrir la muralla de piedra. Podría si quisiera cerrar de nuevo acá. Porque van a venir esos caballos arqueros. Y podrían llegar a hacer mucho, mucho daño. Pero mucho ojo acá en la base de Twix. También Chris siendo muy agresivo. Matando un lindo número de aldeanos. Por ahí. Este ahí mató un aldeano también. Parece que viene con los caballos arqueros. Viene con la catapulta. Podría llegar a hacer mucho daño. Vamos a ver a los caballos arqueros de Twix. Si consiguieron hacer algún daño. Parece que todavía no. Porque pegó la vuelta equivocada. Si hubiera pegado la vuelta por abajo. Hubiera sido bastante, bastante lindo por él. Y miren la diferencia que es no tener balística. Demora mucho más en matar a los aldeanos. Porque las flechas no consiguen encontrar su camino. Hacia los aldeanos enemigos. Y miren que viene Twix peleando desde arriba. Peleando desde arriba de la colina. Hace mucho, mucho más daño que lo que recibe. Y así este consigue terminar haciendo la diferencia. Perdió otra catapulta más Twix. Hay que tener ojo contra este push. Porque me parece muy, muy fuerte. Puso un campamento minero acá Chris también. Para poder sacar más piedra. Y intentar seguir pushando con Torres. Así que acá no me gusta para nada. Porque sigue perdiendo un lindo número de guerrilleros de élite. Chris. Pero obviamente los caballos arqueros cuestan oro. Entonces está perfecto que siga peleando por ahí. Para intentar matar los caballos arqueros. Miren acá intentando reidear el oro de Twix. Que ya se está terminando el oro principal. Y sigue peleando con el número de catapultas grande que tiene por acá. Siempre bastante completo Chris. Y intentando haber mucho cuidado con la catapulta. Otra catapulta gratis que mata a Chris. Lo pasa en puntaje a Twix. Impresionante lo que viene jugando el jugador de Canadá en este game. Tenía un mapa bastante feo. Pero consiguió tomar la delantera en el game en este momento. Lo que está muy, muy bueno. Miren como intenta cerrar Twix. Desesperado ya con las empalizadas para poder intentar atrapar este ejército. Lo que estuvo perfecto porque consiguió atraparlo. Pero consiguió escaparse igual Chris por acá. Tenía un agujerito. Sin embargo sigue pegando Chris al centro urbano este. Parece que va a caer desde el centro urbano. Al menos tarde o temprano. No sé si tiene una universidad. Ya parece que todavía no tiene la universidad. Chris se durmió un poquitito con la balística. Si me preguntan. Pero mucho cuidado porque consiguió matar a una catapulta. Y Chris, Twix perdón. Y miren que lindo como no tiene balística Chris. Twix con un poquitito de micromanejo. Termina no perdiendo ni un solo caballo arquero. Lo que es enorme también por él. De nuevo la balística ahí haciendo la diferencia. Grande, grande. Y parece que Twix de nuevo queda en la delantera del game. Al menos en puntaje. Chris con tres centros urbanos. Ahora ya tiene la madera dominada bastante bien. Así que no se puede más hablar de grandes diferencias de mapa en este momento. Porque vienen parecidos. Y sobre todo porque Chris ya dominó dos maderas bastante copadas. Tiene el oro terminado acá. Tiene los aldeanos bastante, bastante parados. Mucho cuidado porque parece que viene perdiendo un ejército grande acá. El jugador de Argentina. Pero parece que no resultó tan malo. Porque ya tiene 26 unidades militares Twix. 20 unidades apenas militares. El jugador de Canadá. Que todavía no tiene balística. Me impresiona el hecho de que todavía no haya hecho balística. El canadiense. Viene con la catapulta acá. Muy buen shot. Consiguió matar un lindo número de caballos arqueros por ahí. Y ahora como siempre consigue escapar los arqueros por la ausencia de la tecnología. Chequemos que acá tiene un enorme grupo de aldeanos parados. 15 aldeanos parados Twix. 15 aldeanos parados también Chris. Ahora en este momento Chris consiguió mover los aldeanos al fin. Que están poniendo las granjas porque les sobraba bastante madera. Mucho cuidado acá contra la catapulta de Twix. Ahí está perdido el caballo arquero. No más. Y parece que vienen 300 puntos arriba. Así que bastante parejo todavía la partida. Aunque Twix venga con un par más de aldeanos. Tiene este... Chris obviamente la delantera en la agresión en este momento. Miren como perdió la catapulta ahí contra un scout. Bastante, bastante feo. Pero ya tiene los 4 centros urbanos. Chris así que en cualquier momento va a empatar la economía. Hay que chequear si Twix está cerca de ira imperial. Para nada todavía. Así que vamos a ver un game largo en castillos. En este momento lo que es espectacular. Mucho cuidado acá con los caballos arqueros de Twix. Que probablemente los va a usar para raidear. Intentar colocarlos arriba de esta colina. Sería mortal porque es la única madera que le queda a Chris. Así que mucho cuidado con estos caballos arqueros. Podrían llegar a matar un lindo número de aldeanos. De hecho quiero ver en slow motion como fallecen. Como mueren estos aldeanos. Mucho cuidado va a poder matar al menos unos 5 aldeanos. En este momento a ver si los coloca arriba de la colina. Uy en el medio del centro los tiró. Tienen que venir si o si Chris con un lindo grupo de guerrilleros. Guerrilleros porque si no va a tener gravísimos problemas. El jugador de Canadá por no tener madera. Esta es la última madera que le queda. Hay que ver porque me parece que va a terminar perdiendo esta catapulta. Sin ni siquiera usarla. Twix ahí está. No, consiguió matar al menos 3 guerrilleros de élite. Ahí la catapulta un poco más cara. Así que buena inversión de parte del jugador de Canadá. Vamos a llegar porque esta torre se está casi colocando. Twix ya reparó su centro urbano. El que estaba perdiendo ahí. Así que no hay gran drama. Y mucho cuidado con Chris ahora porque se va a quedar sin madera. Mucho ojo porque se va a quedar sin madera. Tiene el dominio de su madera principal acá prometido. Y tiene que tener mucho cuidado Chris ahora. Porque sin madera no va a poder seguir sacando ni CA ni guerrilleros. Y mucho menos catapultas que tienen una inversión gigante de madera. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Twix pegando la vueltita por acá para intentar raidar por todos lados. Sin embargo ya viene Chris ahí para protegerse con los guerrilleros. Y con los caballos arqueros también tiene la universidad. Todavía no tiene la universidad. Ahí está creo la universidad. Finalmente nuestro querido amigo de la AGE de Canadá. Lo que está perfecto que haga. Ya tiene sin embargo pureza. También tiene más 2 de defensa. Vienen bastante parecido en tecnología de los caballos arqueros. Al menos por ahora. Y hay que tener cuidado porque Chris parece que ya está agarrando economía para ir a Imperial. Twix parece que todavía le falta un cacho para subir a Imperial. Así que me parece que Chris va a poder cliquear un poquitito antes. Si mantiene un poco de disciplina en esa economía. No más. Y parece que aunque tenga 20 aliados más. El argentino hay que tener mucho cuidado. Porque viene con ahora con scouts. Con caballería ligera. Perfectos para poder matar los guerrilleros. Y también absorber el daño de la torre. Obviamente también para matar las catapultas. Lo que es perfecto de su parte. En vez de pasar a Imperial. Sacó acá los caballos. La caballería de exploración. Que aunque obviamente quizás pasar a Imperial hubiera sido mortal. Me parece que es importante mantener la delantera en el game. Y no permitir que te estén siendo agresivos 100%. Obviamente contra algún otro jugador podría pensarse. No sé. Lo voy a dejar ahí con las torres. Con la catapulta o no sé qué. Pero contra Chris me parece muy malo. Dejarlo que mantenga la agresión. Entonces perfecto por parte de Twig. Ahí agarrando el control del game. Y en cualquier momento igual va a subir a Imperial. Así que no se atrasó tanto cuanto parece. Vamos a llegar a ver si Chris ya está subiendo. Todavía no. Le falta un poquitito también. Van a subir más o menos al mismo tiempo. Lo que está perfecto por parte de Chris. Pero parece que está perdiendo acá los arqueros. También que tenía en la izquierda. Que se olvidó ahí de mi criados. O al menos este se los olvidó ahí por completo. Y ahora sí Twig pasando a Imperial. Incluso antes que Chris. Así que con más aldeanos. Más ejército. Y ya está pasando a Imperial. Lo veo difícil para el jugador de Canadá. En este momento hay que chequear. A ver qué es lo que va a pasar. Sí o sí. Tiene que tener mucho cuidado acá. El jugador de Canadá. Viene con los guerrilleros. Viene con arietes. Viene también con la catapulta. El argentino intentando mantener presión total. Aunque esté pasando a Imperial. Mucho cuidado acá contra las catapultas. Tiene que tener cuidado sí o sí. Ahora Twig ahora pelea con una catapulta. Una contra una. Terminó perdiendo los dos. Pero ahora va a poder usar los scouts tranquilamente. Para matar las catapultas. Mucho cuidado acá Chris. Porque viene perdiendo un lindo ejército. Sin embargo Twig tampoco consiguió mantener gran parte del ejército vivo. Chequeen que 36 unidades militares para Twig. 31 para Chris. Y ahora poniendo un castillo muy agresivo acá. Twig muy agresivo este castillo. No sé si en la mejor localización. Hubiera preferido quizás un poco a la izquierda. Ya que esta parte del mapa no es tan importante en este momento. Pero está perfecto que intente mantener la presión al máximo. Intentando probablemente matar todas estas arquerías. Que tiene acá cerca del castillo Chris. Así que puede ser muy muy bueno esto por él. Y ahora que ya está en Imperial. Tiene que tener cuidado porque va a sacar Usar. Ahí está la mejora del Usar. Y en cualquier momento va a poder sacar el más 3 también. De los arqueros. Lo que es una diferencia enorme. Y que haya sacado Usar primero está bueno. Porque miren que inteligente Twig. Manda a los aldeanos a la parte izquierda del mapa de Chris. Intentando obviamente sacar Usar. E intentando raidear el mapa de Chris. Que no es para nada bueno. Entonces el hecho de que raidee con Usar. Me parece perfecto. Ya sacando la tercera mejora de defensa. De los Usar también. Un poco arriesgado sacarla antes del más 3. De los caballos arqueros. Pero pues eso decidió el jugador argentino. Que ya viene empatado en aldeanos. Con el jugador de Canadá. Que obviamente es la leyenda Chris. Hay que tener muchísimo cuidado ahora con su defensa. Buena establa acá de parte de Twig. Como dije. Pero tiene que tener cuidado de los caballos arqueros. Que va a tener ahora Chris. Con química. Con química que pegan muchísimo más. Que estos caballos arqueros. Que solo tienen el más 3. Pero acá está sacando ya la velocidad de los caballos Twig. Y también Parson Tactics. Que es para que tengan un nomás de defensa ahí. Contra de antiproyectil. Chequemos que acá tiene. Vamos a chequear. Me parece que iba a sacar la mejora de los arietes. Parece que no. Parece que solo los tiene en arietes cubiertos todavía. Y acá como domina la colina. Puede pelear. Pero claro. Prefiere salir ahora. No quiere seguir peleando. No sé por qué sigue peleando acá Twig. No me parece muy bueno. No sé si está peleando desde arriba de la colina o desde abajo. Ustedes sabrán. Yo no llego a ver. Me parece que está peleando desde arriba de la colina. Aunque no se llegue a ver muy bien. Capaz que desde el mismo escalón. Porque viene arriba de una colina Cris. Y de otra colina Twig. Ahora sí. Claramente peleando desde arriba de la colina Twig. Y con los Usar también. Raideando la economía de Cris. Me parece que la tiene muy muy difícil el jugador de Canadá. En este momento. Está construyendo otro castillo más. Pero no va a poder construirlo. Al menos no por ahora. No tiene balística. Me parece que no tiene balística Cris. Mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso. Puede llegar a marcar la diferencia en el game. Y miren que buen push acá de par del argentino. Con el castillo. Viene por la izquierda también. Construyendo otro castillo más. Este castillo lo deja GG totalmente. En absoluto a Cris. Si llega a subir. Y miren acá. Peleando contra los aldeanos en las granjas. Esto es GG muchachos. Esto es GG para Twig. Va a ganar el argentino me parece. Porque raideando por todos lados. Con los Usar. No le permitió ni un segundo de descanso. Al jugador de Canadá. Lo que es impresionante. De parte de Twig. Así que muy muy bueno. Ya agarrando las reliquias. En este momento tiene la clara clara ventaja el argentino. Chequen que la diferencia de aldeanos va a empezar a subir. Aunque todavía no está ahí presente. Va a empezar a subir. Tiene apenas 15 unidades militares el canadiense. Y este 47. 46 perdón. El argentino. Así que una diferencia enorme. Enorme. De este. De ejército. Y claramente le va a sacar acá el oro. Miren que la diferencia de aldeanos empieza a caer. Este empieza a subir perdón. Tiene acá los arietes también pulleando. Y Chris tira el GG nomás. Y dice F that wood. Que significa fuck that wood. Obviamente. Este significa. Y como se puede decir. Este una poronga a mi madera. Podría traducirse así quizás. En fin. Voy a transmitir más tarde. O quizás mañana probablemente. Otro game de Twig contra Chris. Así que estén atentos. Porque me lo pidió muchísima gente. A estos games. Que jugaron en. Este si no me equivoco. Septiembre del 2016. Y. Están geniales. Así que muy bueno. Por parte de Twig. Haberle ganado. Chris. Sigue obviamente. Siendo la leyenda. Que jugó con un mapa. Un poco peor. Así que no. Hay nada de que avergonzarse. En este momento. Me despido por acá. Nos vemos. La próxima. Y chao.